Yipi, 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 yipi ¿Cómo, cómo, yipi, yipi, yipi? Así yo lo escuchaba Muy buenos días, muy buenos días para todos Antes de que empiece, ¿cómo, yipi, yipi, yipi? Nos abandona dos semanas Ahora viene, y viene con esto, hermano Con mucha energía, muy buenos días para todos Les habla Nelson Gómez, otra vez compartiendo con ustedes Como cada fin de semana Aquí en Mujer y Fitness, tus entrenadores En la radio ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Albertico, muy buenos días Y muy buenos días para todos nuestros oyentes Que están siempre como fieles Diez de la mañana, aquí en Mujer y Fitness Que están empezando en su radio En su trabajo, en su oficina O simplemente están en su casa Escuchándonos ahí en su camita Porque es fin de semana Es puente Estamos de celebración Estamos de fiesta Y pues, por supuesto Yo estoy celebrando Porque allá Yo escuchaba el ratosipo Yipi, yipi, yipi Sí, uno de los estereotipos Que todo mundo maneja Y tiene como el concepto de mexicano Sí Pero bueno, este fin de semana Es un fin de semana Para celebrar Lo que fue el día de 12 y 13 Se celebró lo que es la historia de los niños héroes Ajá Y ya venimos con la independencia Celebramos el grito ya este fin de semana Para ya domingo a lunes Y felices, felices de estar con ustedes En este sábado otra vez De 10 a 11 de la mañana Y contentos de que se regrese, hermano Oye, sí, mi hermano ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien Realmente hice ejercicio Bueno, primero díganos ¿Dónde andaba? Bueno, estaba en Colombia Por supuesto Estaba haciendo actividades de trabajo O sea, no me fui de vacaciones Y si estaban pensando Que es que me fui por allá a una playa No Estuve de trabajo Estuve haciendo algunos eventos De Danstep y Danzica Y estuve también Haciendo algunas visitas A algunas ciudades en Colombia Y pues Allá los extrañé Por supuesto Hice ejercicio Subí la montaña Hice algunas clases Ajá O sea, no paré No paré Y me mantuve entrenando Todo el tiempo Como siempre Y pues tratando de no perder El estado físico Que se pierde Cuando uno se va de viaje Durante unos días Entonces ¿Lo consintieron? ¿Comió rico? Delicioso Las arepitas Frijolitos El ajiaco O sea, estuvo disfrutando de su tierra Sí, por supuesto Pero realmente conectado Y con muchas ganas De volver aquí a México Estoy muy feliz Y contento otra vez De sentirme en casa Ya me siento en casa Y pues aquí estoy Aquí estoy otra vez Bienvenido de vuelta Acá lo extrañamos También estuvieron preguntando por usted A través de las líneas telefónicas Se las recuerdo 3192-1190-3647-1883 Siempre al pendiente El día de hoy está Don Ají Atendiendo las llamadas Atendiendo a ustedes Que están al pendiente de nosotros Y que no hacen el favor De escucharnos como todos los sábados Toñito Oregel Ya lo escucharon Haciendo magia Con los botones en la cabina César en el video A cargo de la imagen Que recibe a través de www.radiamujer.com.mx Y un saludo para nuestra productora Nuestra productora Siempre presente A control remoto El día de hoy Yusel Flores Y bueno pues gracias a todos ustedes Que hacen posible este programa Y ya escucharon la música Ya vieron que estamos Con música mexicana De celebración Estamos celebrando Y los que están viendo el video Ya vieron las banderitas aquí Estamos de fiesta Listos para festejar Porque el día de hoy El día de hoy queremos hablar De fiestas patrias Sin remordimiento Así es Así es Y pues vamos a hablar de tips Platillos deliciosos Saludables Para disfrutar de las fiestas Y teniendo en cuenta Que hoy estamos haciendo Un programa De nutrición Con recetas especiales Exacto Tenemos también algo Para ustedes este día Para que se preparen A marcar a la línea Si se inscriban Porque aquí les estoy mostrando Los que nos están sintonizando A través de www.radiamujer.com Este fabuloso recetario De alimentación de soya El jueves tuvimos El gusto de estar con el público De las dos de la tarde De la revista Con Gloria Frías Estuvimos aquí vistando Y hablamos de este libro Que era La soya en la alimentación familiar Este libro que edita El DIF Jalisco Y además está Por la parte del gobierno estatal Y no solo eso Sino que la ASA International Marketing Y la United Soylbring Board Son las dos O las cuatro Participantes en este libro Que nos habla Al principio Sobre lo que es la soya Para que sirve Y de que más Y después trae recetas Trae recetas Puras recetas Pero está lleno Completo de recetas Entradas Comida fuerte Platos Sopas Hasta bebidas Y pósteres Y creo que esto es de investigación O sea No es que alguien Pongo esta receta y ya No, no Sino realmente Lo que me hablas aquí Es que estas entidades Hicieron una investigación De acuerdo a la dieta De México Claro Con estos recetarios Bueno, tenemos estos recetarios Lo que tienen que hacer Para ganárselos Bueno, para llevar Para que llevar este regalito Es llamarnos Y que nos platiquen Cómo van a festejar Este grito de independencia O sea, con una comidita Con una salida de puente Exactamente O que nos digan Que van a comer este puente Nos llaman Nos comentan Participan Y bueno Vamos a estar haciendo sus llamadas El día de hoy Vamos a estarles hablando Un poquito de la comida Vamos a darle recetitas Vamos a estar atendiendo A todas sus llamadas Y vamos a también Darles una rutina de ejercicios Para que aprovechen También Sí, es que uno ya El martes sabemos Que el remordimiento Va a estar un poquito duro Porque la gente Hace fiestas Se pone a comer Se pone a beber Y el martes Comienza con un poquito Del remordimiento Sí, sí O se estuvo O salió todo el fin de semana De puente Y comió de todo O todo lo contrario Y se quedó en la casa Descansando Y comiendo de todo Bueno, 10 de la mañana 13 minutos Así que empiecen A llamar 3122 3122-1190 Y 3647-1883 Para que se inscriban Porque tenemos dos Hoy son dos Sí, son dos libros Para que no se esté platicando Y por ejemplo Lo que yo veía En este librito Era Que traen muchas recetas Como por ejemplo El ceviche de soya Estilo Acapulco Uy, qué rico Una botana de soya Escabeche de soya Paté de soya Hay mucho Y todo es a base de soya Sí La ventaja de la soya A comparación de otro tipo De alimento de proteína Es que No tiene Quizá Mucha gente que es vegetariana La carne Dice que trae mucho Pues ácido úrico Que trae problemas En la soya No lo tiene Exacto Pero sin embargo Sí tiene La parte de la proteína Ajá Que por supuesto Reemplaza las carnes En la parte En algunas partes Que después Se va a reemplazar La carne Trae por ejemplo Chopsuit Reñino de empanadas Tortilla germen de soya Tomates rellenos Gratinado Picadillo estilo tequila Rollo de soya al horno Les vamos a estar compartiendo Algunas de estas recetas Para que nos llamen Durante todo el programa Porque ya saben que Fitness no solamente Es hacer ejercicio Fitness también es Alimentarse bien Y estar Pues al pendiente De la salud Así es Bueno Entonces vamos a irnos A un pequeño corte De comerciales Y quédense ahí Ya regresamos Dale Carmen Que ya están en zona de regreso No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con toda la energía Están en el 1040 AM En Radio Mujer Están escuchando Mujer y Fitness Como todos los sábados De 10 a 11 de la mañana Mi nombre es Alberto Rivera Y estábamos hablando El día de hoy Que es un día De comer De disfrutar De festejar Sí Es el día de pasarlo De pasarlo genial Este fin de semana En compañía de toda la gente De todos los Y escuchábamos en el bloque De que si ustedes Ya tienen Que uno lo sabe Uno sabe cuando dice El día de hoy Si me voy a destrampar Porque voy a comer Porque ya tiene uno El plan hecho para la fiesta Para descansar Ya uno sabe Y está programado La mayoría de personas De hecho en los gimnasios Están solos Solísimos Desde ayer estaba todo Sí, ya todos se programan De que no No, yo este fin de semana Desde el viernes Ya me desconecto Y me voy Y hasta el martes Y a dónde es normalmente Los tipos de salida Depende de las personas Lo tradicional Tradicional sería Ir al centro A la Plaza de Liberación O al centro Frente de Palacio de Gobierno Escuchar el grito De Que esté De presidente municipal Ajá Pero la gente De pronto empieza A irse a Mazamitla A Chapada A Mazamitla Sí, es cierto A Tequila Yo llegué a ir Varias veces A Tequila, Jalisco Oye, yo escuchaba Que el grito Se dio Fue en Jalisco ¿Sí es cierto? No 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 Debo unas clases de historia Después Deje así Deje así Deje así No, el grito se da En la En la Plaza Municipal De cualquier entidad O sea, por ejemplo Si es en Tequila En Tecomán En Ocotlán En cualquier parte De la República En la Plaza Municipal No, sí, pero digo Hablo de originalmente O sea, cuando se dio el día De la independencia ¿Dónde fue entonces? No, señor Le voy a dar clase de historia Pero bueno Entonces estamos hablando Sobre Y escuchamos en la cápsula Que uno cuando está de fiesta Allí en esa fiesta mexicana Uno ya está pensando En los buñuelos El pozole Todo lo que se va a comer En la noche Entonces Si ya saben Lo primero Si ya saben Que van a ir a cenar O que van a estar cenando Pues entonces Empiecen con un desayuno ligero Una comida ligera Y para que llegar A la fiesta Con ganas Y no tan llenitos Porque uno nada más come Por probar Y termina uno llenísimo De la comida Bueno, tenemos unos datos Para que ustedes escuchen Este tipo de datos Que se dan cuando está uno En este tipo de festejo O sea, normalmente En un festejo Como una fiesta O un puente Se están quemando Entre cuatro mil quinientas O cinco mil Cambio la palabra Quemar Por consumir calorías Entre cuatro mil quinientas A cinco mil Entre desayunos Comidita El traguito Los snacks Exacto Y todo lo que venga De ahí en adelante Puede sumar cuatro mil quinientas A cinco mil calorías Eso significa que si una persona De sesenta kilos Con una contextura normal Que consuma entre dos mil O tres mil calorías Si es normal Los hombres En una complexión normal Llegan a consumir Tres mil calorías diarias Dos mil quinientas Tres mil Si es Las mujeres Cerca de dos mil Pero eso es En un día normal Común y cotidiano Sin que comas de más Pero en las fiestas Como decías Nelson Llegan a subir hasta cuatro mil quinientas O cinco mil calorías Cinco mil calorías O sea, llegamos a consumir Casi el doble Que por supuesto Esto conlleva A nivel interno Pues por supuesto Sobrepeso Primero Es que fíjate El que le recomendamos Que eviten las grasas No solo tiene que ver Con que si comes grasas De más vas a aumentar de peso Sino que el colesterol Y la vesícula Y otros órganos También pueden Resentir los efectos De la comida Se recargan Debido al exceso de grasa Y carbohidratos Y hay veces que el estómago Te reclama La cantidad O el exceso de grasa O sea, no es No es cuestión solamente De estética O de Oye, vas a subir de peso Si comes mucho No, o sea Los órganos internos Sufren cuando hay un exceso De consumo De grasa Se sobrecargan Entonces hay que cuidarlos Pero para eso Siempre hay opción Siempre, siempre hay opción Y el día de hoy Vamos a estarles platicando Sobre las opciones distintas que hay Bueno, tenemos el pozole Por supuesto El pozole Todos lo conocemos Todos lo conocen La mayoría de ustedes Mamás o señoras en la casa Saben preparar un pozole Sí, la mayoría Pero lo que estamos haciendo Es dándoles unos ingredientes Para seis personas Esta receta que les vamos a dar Pero esta receta Por supuesto Está elaborada hoy Para que ustedes En la preparación del pozole Disminuyan un poco De la cantidad de grasa Que es lo que está hablando Alberto Eso primero Y segundo Que sea más saludable Si lo vas a consumir Para la familia Entonces vamos a empezar Entonces con los ingredientes Para seis personas Un kilo de pechuga De pollo Sin pellejo Sí, hay que La intención es que antes La gente de pronto Acostumbra hervir y cocer El pollito con todo y piel Y hay que una vez que está De quitarle la piel Porque dicen que la piel Es la que le da el sabor Ok Pero entonces La idea es quitarle la piel Quitarle la piel Cuando se sirva Al momento de comer Entonces apunten ahí Un kilo de pechuga De pollo Sin pellejo Así es Tenemos cuatro cucharadas De aceite vegetal O sea ya no es a la medida De poner el aceite Echarlo ahí Sino cuenten Las cuatro cucharadas De aceite vegetal Ajá Una cebolla picada Ajá Dos litros De caldo de pollo Que puede ser el mismo Caldo con el que cocí el pollo Ok O agregar este De este condimento Saborcente de pollo Ok Ya ustedes toman la opción Consomé El consomé Tres tazas de agua Ajá Medidas Y tres tazas de maíz Pozolero Precocido Enjuagado y colado Que por cierto Ya creo que todos lo hacen Si digo No tiene gran Gran este Ciencia Esta receta Ya todos la conocemos Se la hemos hecho Y del maíz Bueno tengan cuidado De cuánto se va a cocer Y cuánto se va a recalentar Con todo junto Porque hay gente que De pronto cueste toda parte Y lo sirve toda parte Ok Y hay quien cuese todo Y después lo junta Y lo deja hervir un poquito más Entonces eso tiene que ver Mucho con la cantidad De sustancias Minerales Que contiene la comida Si se hace por aparte O conjuntamente ¿Correcto? Si, si Así es Entonces lo más adecuado ¿Qué es? Bueno Dependiendo de cada quien Hay quien le gusta Después de hervir Todo por separado Volver a tener un hervor Con todos los ingredientes Juntos Para que el sabor Tenga Este como más Más marcadito Más Pero incluso recalentado Es cuando sabe mejor Gracias Es lo más rico Pero bueno ¿Cómo se prepara? Eso en 20 minutos Y el tiempo de cocción Son más o menos De 2 horas 10 minutos Calientan las 2 cucharadas De aceite en un sartén grande Hondo a fuego medio alto Agregan las pechugas de pollo Y cocinarlas Hasta que cobren un color blanco Y los jugos Que salgan de las mismas Sean transparentes Aproximadamente 20 minutos Dejen enfriar Y desmenuzar con un tenedor Ok Estamos hablando De 2 horas 10 minutos De la cocción Si De todo Calientan las otras 2 cucharadas De aceite en el mismo sartén A fuego medio alto Y acitronan la cebolla Y el ajo Aproximadamente 5 minutos Acitronar es cuando Deja de ser blanquito Y se comienza a ver Con un poquito transparente Ok Regresa el pollo desmenuzado Al sartén Agregar el caldo de pollo El agua El orégano La sal El chile en polvo Reducen el fuego A fuego bajo Tapan y cuecen Durante 90 minutos Entonces Fíjate que Alberto Ahí lo que estoy escuchando Es que es medido O sea No son Ni 5 Ni 6 cucharadas De aceite No, no, no Primero 2 Exacto Y después de la cocción 2 Exacto Luego agregamos el maíz precocido Y cocemos hasta que se ablande Aproximadamente 15 minutos O sea Cocemos el maíz aparte Y lo que te decía Agregamos a esta mezcla de pollito Para que se ablande un poco más Y acompañarlo con lechuga Rábano Cebolla Y limón Y tostadas deshidratadas Ok O sea Busquen Busquen la tostada deshidratada Que eso les va a bajar calorías Bueno Y estamos hablando del rábano Que se acompaña siempre sagradamente Con el Con el Exactamente Y hay unos Hay unos beneficios Del rábano Las propiedades del rábano Ajá Y son que contienen vitamina C ¿Sí? Eso es básicamente Lo que contiene Tiene colágeno Que ayuda a Los huesos Sí Para que tengan mejor absorción de hierro Absorción Ok Y tenemos Que también sirve para la cicatrización Así es Y quemaduras Es un alimento que da energía Y además es un buen diurético Y se recomienda a personas con problemas de riñón Artritis E hipertensión O sea Para las personas que tienen problemas de riñones Ajá Buenísimo Para eliminar líquidos Buenísimo Exacto Para expulsar líquido Sí Así es Y bueno Las tostadas que normalmente comemos Junto con el pozole Podemos hacer también Tostadas de tinga Que la tinga Pues ya todo el mundo sabemos Cuál es el Es el despojito desmenuzado Con cebollito sino Ok Y que se prepara con chipotle Y en vez de agregar carne de res O carne de puerco Pueden agregar pollo O las pechocas de pollo Desmenuzadas Y se puede servir En tostadas de maíz Horneadas también O deshidratadas O sea Esa es la receta Con pozole con pollo Oye De hecho es cierto No lo he comido con pollo Hay que probar Fíjense Nos están llamando ya Para participar por este recetario De la soya en la alimentación Familiar Y nos llama Margarita Padilla De 65 años de la estancia El grito se dio originalmente En Dolores Hidalgo Ah Ok Muchas gracias Y ella pasará las fiestas En su colonia Donde hay una verbena muy bonita Porque también es tradición Cuando las colonias cierran calles Y hacen kermes O sea Este fin de semana ¿Se va a dar eso? Exactamente Exactamente O sea cierran la calle Y salen todos los de la cuadra Hay costumbre Dependiendo de la colonia Dependiendo de la gente Pero si acostumbran de pronto Cerrar calles O hacer parques En parques o en escuelas Hacen las verbenas populares La verbena popular Es cuando hacen esta celebración Hay antojitos mexicanos Hay música mexicana Como la que estamos escuchando Y hay este Bueno pues hay juegos Hay rifa Hay muchas cosas Juega lotería La verdad las fiestas Voy a ver si lo llevo Este fin de semana Una fiesta de estas Vamos a buscar una Para Si ustedes saben de una Que nos quieran invitar Nosotros encantados de la vida Ya saben que tenemos Un colombiano Que tiene todavía mucho que aprender De estas tradiciones Ah si total María Rosalinda Flores De Colonia Lomas de Zapopan Voy a celebrar en el centro de Zapopan En la verbena popular Con un grito fuerte Y cenarán pozole Uy que rico Ahí está el pozole de pollo Y fíjate que lo que pueden también hacer Es pues separarlo Prepararlo por separado Ajá Y hay gente o la familia Quien de pronto le gusta más El pollo La res o el cerdo Entonces lo saca Ah ok Lo pone aparte Y lo va preparando a su gusto Exactamente Pones la carnita Y le pones el maíz después Muy bien Alicia Cárdenas De Colonia Los Pinos Con un pozole Y unas tostaditas de carne Y salsas muy ricas Así lo va a pasar ella Silvia Sánchez De Colonia San José Es ceviche de champiñón Es lo que va a comer ella Hoy se escucha muy natural Ya saben los teléfonos 3192-1190 Y 3647-1883 Son los teléfonos en cabina Para que llamen Y participen Por este libro Que es La soña En la alimentación familiar Y Regresamos con más recetas Si claro que si Bueno vamos a hacer otra receta O después de comerciales Otras dos recetas Regresamos Regresando al comercial 10 de la mañana 29 minutos Quédense ahí Y ya regresamos Para darles más recetas No le cambien Ya son las 10 con 33 Hubieran visto esa lección Este curso intenso De estados y capitales Que tuve en el corte comercial Con el colombiano de casa Es que ustedes allá Dividen las entidades federativas Como provincia Departamentos Departamentos Acá son estados y capitales Y aquí hay algo curioso Que estamos hablando Que es que hay estados Que tienen la ciudad Del mismo nombre Exacto Exacto Bueno No nos adaptan perdidos No, no Hasta eso que no Pero bueno Estás en el 1040 de AM Estás escuchando Mujer y Fines En voz de Nelson Gómez Nuestro colombiano de casa Y Alberto Rivera Como siempre un gusto estar con ustedes Estamos atendiendo las llamadas Don Aji Está al pendiente de los teléfonos Porque el día de hoy estamos Vamos al final del programa Vamos a regalarles Dos libritos Que se llaman La soya en la alimentación familiar Este librito que está Pues que lo Lo imprime el DIF Como apoyo del gobierno Del gobierno de Jalisco Y además está avalado Por la International Marketing Association Y el United Soy Bean Bird Que es como Los consejos mundiales De la soya Que tienen toda esta información Y es un libro Bien interesante Porque al principio Trae todo lo que es Los propiedades Y lo que recomiendan Como alimentación Pero ya dentro del libro Trae recetas Una cantidad de recetas Una cantidad de recetas Espectacular Y además que no solo eso Son recetas muy Muy Prácticas Muy prácticas ¿Fáciles? Estoy viendo Prácticas fáciles Y además de eso Que son recetas Adaptadas al público mexicano Tiene los ingredientes Tiene el procedimiento Tiene la forma De preparación Y platillos Bueno trae muchos platillos Pero si trae platillos Que son de la cocina Tradicional mexicana Porque de pronto Uno ve recetas en internet Y que le piden uno Ingredientes que nunca había escuchado Que no se consiguen aquí O platos Que uno se dice ¿Y esto? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo se come? Exactamente Esos son los ingredientes De todo eso Lo único que tienen que hacer Es llamarnos ya Para que se inscriban Y se lo pueden llevar Ya para su casa Hoy durante este programa También trae Tinga poblana Tamales de soya Albón diegas de soya Trae milanesa de soya Trae Soy y gluten Pastel de carne de soya Tortilla de soya Calabacita de soya texturizada Asado de frijol Está Está Enchilada suiza Trae estas recetas enchiladas Bueno ya lo saben No dejen de llamar 3192-1190 Y 3647-1883 Y nos llamó Salvador Espinoza 22 años De Colonia del Sur Y dice Cenando enchiladas con agua de jamaica Llámenos y díganos ¿Cómo van a pasar el grito Para participar? ¿Cómo es esa receta de él? Enchiladas con agua de jamaica Enchiladas con agua de jamaica O sea Por separado Sí, sí, sí O sea Se lo toman encheradas a la coca Ok Teresa Hernández Rodríguez De Colonia Briseño Felicidades por el programa Gracias Muchas gracias Muchas gracias También Y Leonor Méndez De Colonia Urgentes Vamos a cenar pozole Yo creo que el pozole Es lo que más rating tiene Es como lo típico Lo más típico Sí Estamos hablando hoy De recetas Y de comidas típicas Durante este puente Ajá Pues dándoles A los que nos están sintonizando Y nos acaban de sintonizar Recetas que les sirvan a ustedes Para ser conscientes De bajar un poquito las gracias Porque la decisión es cuidarse Dearse No solamente destramparse con la comida Sino estar atentos a lo que uno está comiendo Y hay muchos ingredientes muy ricos Que nos pueden hacer Reemplazan Que reemplazan Que no le quitan la tradición Y a lo que vamos es Si en una fiesta tradicional Se puede sustituir comidas Por comidas menos calóricas Eso lo podemos hacer en la vida diaria Sí, en cualquier otro día Saludables Además Totalmente saludables Vámonos con una ensalada tricolor Bueno, atención ahí, apunten Que esa ensalada tiene nopales Fíjense Ok Elige ensaladas de ese alimento Está comprobado que es rico en fibra Y contiene propiedades hipóglucas De gran utilidad Para personas diabéticas Como herramienta para controlar Los niveles de glucosa en sangre Contiene además calcio Potasio Sodio Y vitamina C Bueno, minerales Hay algo interesante Que me acabo de hacer caer en cuenta aquí Alberto Y es El tricolor tiene que ver Cuando hablamos del verde, blanco y rojo Ah, claro O sea, es asociado con los colores de la bandera Claro, claro, claro Ok, qué rico Estaría raro hacer un alimento tricolor con su bandera Pues amarillo, azul y rojo Como que agarramos azul Pero bueno, fíjense Estos ingredientes de la ensalada tricolor son cuatro porciones Necesitamos un kilogramo de nopales lavados y picados Ok Bueno, entonces tenemos Esos son los ingredientes, ¿cierto? Sí Bueno, entonces tenemos Una porción de nopales lavados picados Una cebolla picada Ajá Una jícama Una jícama La jícama 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 Ah, ok, sí, sí, sí Ya, ya Ok Un jitomate Ok Y podemos añadir queso descremado Y ese quesito va desmoronado Sí, sobre los nopales Que puede también ser panela Ok Acuérdate y acuérdense amigos Que el queso entre más blanco es Menos grasa Menos grasa Tiene Entonces O sea, el parmesano es salado Y es salado Y por supuesto tiene grasa Exacto, el machego es de lo que más tiene Entonces vamos buscando un quesito blanco En este caso el panela es el mejor Sí, o descremado Y queso de mesa Ok Que es que es blanquito Que no tiene tanta grasa Y que además tiene sabor Porque de pronto si desmoronamos La panela tiene una textura diferente Pero bueno, pueden optar por uno o dos Y la forma de hacerlo es la más sencilla del mundo Mezclamos todos los ingredientes Y al momento de servir Sazonamos con aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Ah, sencillo Sencillo Y fácil Fácil Así, delicioso Y esta ensaladita se puede acompañar junto con un filetito Podemos poner a lo mejor una carnita asada junto con esta ensalada Y bueno, seguimos manteniendo proteína Tostaditas Tostaditas también se puede Perfecto Ok Tenemos otro Sandwich tricolor Así es, fíjense Este es una capa de jitomate en rodajas Una lechuga romana o una lechuga orejona Una rebanada de panela Y un aguacate Y repetimos lo mismo Una capa de jitomate Una capa de lechuga O sea, que quede rojo, blanco, verde Rojo, blanco, verde Exacto Y se ve como un sándwich Lo estamos viendo Y si Ah, a propósito en Diagonal Mujer y Fitness Estamos montando Así es, ahí en Facebook Ahí la van a estar encontrando Muy bien Bueno, tenemos ahora una gelatina de coco tricolor Esa también va a estar en Facebook Pero esa receta de la gelatina va a estar en Facebook Ah, de hecho ya está Ya la vi Ah, pues ya está Entonces para qué Si quieren verla Entren a Diagonal Mujer y Fitness Aquí en Facebook Y ahí van a encontrar la foto de la gelatina tricolor Y de eso que estamos haciendo Ahora Nelson, amigas que nos escuchan Las bebidas alcohólicas O sea, lo que es el alcoholito en las fiestas Son parte y por ende de las fiestas De pronto una fiesta No puede faltar un vinito Una tequilita Exacto Una fiesta Una verbena tradicional Sin un tequilita O sin un jarrito de barro Con refresco de toronja Y tequila Como que no termina de Con sal y naranja Uy, uy Ya estamos saboreando Pero aunque no lo parezca Son altamente calóricas Uno creyera que no Que dicen No, no, no quiero botana Porque no Me engorda Me engorda Pero sin embargo Se empaca uno como 5 o 6 Bebidas con refresco Y además con alcohol Ajá Si ingieres alguna bebida alcohólica Es recomendable que se acompañen Con agua mineral Ajá O refresco sin calorías Ok, a más agua Y o sea, como Bajarle la cantidad de concentrados Exacto O sea, si ustedes están acostumbrados A tomar No sé Tequila con Díaz y la marca Con refresco de toronja Prueben Separarlo Y tomar el tequila solo Y además aparte Un refresco de toronja de dieta O ponerle agua mineral Para bajarlo Para bajarlo Y es menos azúcar La que uno consume Bueno, tenemos aquí unos datos interesantes Para que sepan Por qué les decimos esto Una lata de cerveza Les va a aportar Aproximadamente 147 calorías Una sola Es que el alcohol brinda 7 calorías Por gramo 7 7 Por cada gramo de alcohol Estamos ingiriendo 7 calorías Porque es que finalmente El alcohol es azúcar Exactamente Como se metaboliza Pues se convierte en calorías Entonces, atención a ese dato 7 calorías Un caballito de tequila Aporta alrededor de 104 calorías Sin el refresco 104 Y dos copas de vino tinto Aportan cerca de 144 calorías Ahora, Albert Imagínate si yo me tomo 4 cervezas Bueno, 3 En promedio Estamos hablando de casi 500 calorías Para los que nos están escuchando Esas 500 calorías Equivale más o menos A una clase De spinning A una clase de bicicleta A una clase de baile O sea, y eso no es Eso no es así como tan Ay, ya Ya quemé Oiga, cierto No he hecho esa cuenta Si ustedes están Pensando en una Fiesta de reunión Y dicen No, yo con 3 cervecitas Con 3 cervecitas estoy bien Solamente Solamente con las cervezas Más lo que se comen Más lo que se comen Más lo que se comen Son Para poder Gastarlas o quemarlas Necesitan de 45 A 50 minutos De ejercicio activo Activo Eso equivale a una clase de spinning Una clase de baile De power bike Una clase de danza Power bike Entonces es para que lo piensen Ok Antes de tomarse A seguir tomando Otras 3 cervezas Así es Pero al final de cuentas La cosa es disfrutar Aumentar tu consumo de líquidos Y tener pendiente Una vida activa Fíjate Vamos con ingredientes De bebidas La banderita Bien Cuando usted vaya A un lugar de fiesta mexicana Puede pedir una banderita Eso es lo que le van a servir O sea, también va Tiene que ver el verde El blanco Claro, hermano Está descubriendo cosas nuevas El ingrediente de la banderita Es 3 shots Aquileros 3 caballitos Un shot de tequila Ajá Un shot de sangrita Un shot de jugo de limón Sal En un platito Limón en rodajas Para decorar Claro, ahí tenemos la banderita Exactamente Verde, blanco y rojo Ahora, eso ya cada quien se lo va tomando Como va en proporción Uno, uno y uno Y va bajando ahí el nivel ¿Se pueden revolver? No se lo recomiendo O sea, mejor tómese uno Este está difícil No, no sabe igual ¿No? No sabe igual, ¿no? Yo se lo recomiendo Por separado Otra vez, Toñito ¿Cómo sería mejor tomarse la banderita? Sí, separado, ¿no? Sí, sí Separado Ok, el baby mango Este coctelito prepara vodka Mango, jugo de mango Chamoy Chile piquín Y es una bebida que se desliza a discreción Gracias a lo dulce del mango En contraste con lo acidito del chamoy Otra vez los ingredientes Para que apunten nuestros oyentes Vodka Vodka ¿Una copa de vodka o qué? Dependiendo de la cantidad de vodka que vayan a tomar Lo ideal que sean, no sé De 20 mililitros Es como por vaso de Vaso coctelero Ok Jugo de mango Ok Chamoy y chile piquín Ok Este chamoy es una salsita agridulce Ajá Que no pica mucho Que se utiliza para, de pronto Para la fruta Para Para darle sabor a la fruta ¿Es como seco? No, no El chamoy no El que es seco es el chile piquín Ah, ok El chile piquín es el seco molido Y lo interesante de esto Es que el saborcito dulce del mango Más el tequila Más todo es una combinación muy interesante Bueno, muy bien 10 de la mañana, 44 minutos Y quédense ahí Porque esto está muy interesante Les tenemos otras recetas Pero ahí al regreso Se las vamos a dar Ya regresamos Sentimiento 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 Por tu y yo Viva México Son las 10 Son las 10 con 49 minutos Estás escuchando Ese no, ese Ese Yipi 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 Bueno Aprovechando de este programa Tenemos hoy un regalo especial Que se llama Un libro La soya En la alimentación familiar Y lo estamos entregando hoy Solamente Inscríbete ya al 3192 1190 Y 3647 1883 Te comunicas Y dices Oye, ¿por qué me gusta tanto Las fiestas? ¿Cómo la vas a celebrar? Y ya Ahorita en unos momentos Vamos a dar Los ganadores De este gran premio De este recetario de soya Así es Que trae mil recetas interesantes Estamos hablando de las bebidas Y fíjese hermano O amigas que nos escuchan Que el De pronto el tequila Aunque pareciera Que a todo el mundo le gusta Aunque pareciera Que todo mexicano Que se dice mexicano Toma tequila No es así Hay de pronto A las mujeres O cierta gente Que no le gusta probar Bebidas alcohólicas No, deja bebidas alcohólicas Específicamente tequila Por su sabor O por cualquier experiencia que tengan Pero para ese tipo de personas Les vamos a dar Esta receta Que es una margarita De tamarindo De tamarindo Bueno, tenemos los ingredientes Un cuarto de taza de jarabe De tamarindo Y eso que Lo conseguimos directamente De la Ah, sí Lo puedes encontrar En la En esas tiendas Que son como Como Expendedoras de licores Sí Sí Casi siempre tienen Este tipo de jarabes Para preparar Ya listo Ya listo Que es el puro Jarabe de tamarindo Bueno, tenemos ahora Incluso, perdón hermano Incluso hay jarabe Que venden para hacer Agua de tamarindo Ah, ok O sea que uno ve En el súper Que es este El concentrado Sí Para hacer agua de tamarindo Ya viene listo Concentrado Ah bueno, perfecto Bueno, ya saben Una taza de agua mineral Ajá Solamente, ¿cierto? Exacto Pues se puede hacer Con agua mineral O agua natural O mejor mineral Podría ser natural Pero la sensación Pero la sensación De las burbujitas No va a ser Que es lo que le da El toque al margarita Exacto Ah bueno, ya saben Una taza de agua mineral Tres tazas de tequila De su marca preferida Si es reposado Si es añejo Si es blanco Ya es cuestión de ustedes Al gusto Al gusto Bien Y una taza de licor De naranja De licor Licor de naranja Entonces ahí ¿Cómo se...? Ese también se compra En la tienda O sea, no es jugo Es licor de naranja Bueno Ahora en una licuadora Ponemos el hielo Y todos los demás ingredientes Licuamos Y servimos en copa martinera Escarchada Con sal Y adornar Con una rodaja de limón ¿Cómo escarchar una copa martinera? Un vaso sencillo Uno lo que hace Es frotar un limón Por las orillas Y acostar boca abajo Sobre sal de grano Eso es escarchar Y luego ya sirves tu margarita Perfecto ¿Delicioso? Delicioso Pero no solo eso O sea, la gente Porque la fiesta mexicana No solamente es para adultos También a los niños Y para ellos tenemos Un atole de almendras ¡Ay, qué rico! Exacto Lo pueden preparar Con leche de almendras Que se obtiene Moliendo almendras secas y peladas Y luego mezclándolas con agua Ok Fíjate, la preparación Sí En una olla Ponemos a calentar a fuego lento La leche de las rajas de canela Ya que está hirviendo Agregamos harina diluida Previamente en leche de almendras Ajá Después de que hirvió unos 5 minutos Incorpora el azúcar Se deja hirvir por unos 15 minutos A fuego lento Recuerda mover constantemente La tola para que no haga grumitos Ajá Y luego de obtener la consistencia deseada Apaga el fuego y ya Con eso Se sirve en la taza Y se le pone un poco de canela en polvo Ok Bueno, rico Bueno, hay algo interesante Si ustedes Aquí no alcanzaron a tomar nota De todo lo que acabo de decir Alberto Ajá Va a estar la receta En Diagonal Mujer y Fitness Facebook Diagonal Mujer y Fitness Ya también La gelatina de coco Y frutas Que es también tricolor Tricolor Ahora Nos llamó Yolanda Ortiz Vargas 50 años Coman rico Pero sin mucha grasa Y azúcar Hagan ejercicio Así es Excelente Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer María Victoria No, no vamos a hacer eso Don Ají Don Ají No, eso yo quiero Yo quiero comer María Victoria Mayoral De Colonia El Coli Y cenaremos Taquitos dorados Con ensalada A mí me pueden vender Con taco dorado hermano Ya con eso Guacamole Sí, yo soy fan De los tacos dorados Con guacamole Las flautas Marta Alicia De Colonia El Cortijo En San Agustín Vamos a comer pozole Un tip Un día antes Procura cocer la carne de puerco Para desgrasar el caldo Fíjate que es un muy buen tip Gracias Marta ¿Cómo es? ¿Cómo es el? Cuece ya sea Ella nos dice que la carne de puerco Pero puede ser cualquier tipo de carne Ajá Usted ya ve que cuando hace el cocido Y se enfría La grasa Lo que tiende a ser es como subir Hace una especie de nata Alrededor del caldo Ok ¿Quitarle eso? Exactamente Si usted va a hacer el pozole mañana El día de hoy puede cuecer todo O sea Toda la carne La deja enfriar Y mañana antes de preparar su pozole Le quita toda Antes de volver a calentar Le quita toda esta grasa Ok Toda esta grasa Que se queda en la parte de arriba del caldo Y así tiene un Pero sin quitarle el caldo O sea con toda la carne Si no Quita la grasa Quita la grasa Y entonces va a ser Va a condenar mucho menos grasa a su caldo Perfecto Ahora Alma Rosa Martínez De Colonia Lama Dorada De 60 años Procuro cocer la carne antes Ahí está Lo mismo Y desgrasar el caldo Y compra costillas Y es menos grasosa Bueno Ya sabemos Sandra Luz Reyes Para nosotros Para los que no sabemos Buen tips Sandra Luz Reyes De Colonia de Bogambilias Me voy a festejar a los altos de Jalisco Uy que rico Los altos es Tepatitlán Y toda esa zona Todo por allá Un saludo para todos en Tepatitlán Hay muchas fiestas Muy linda Hay muchas fiestas muy padres En todo lo que es Alrededor de Guadalajara Y todos esos estados Dentro del estado Oye Se comunicaron de España Si Ah si Este Desde España Están en la página Un saludo para España Los que nos escribieron Desde la página Ya están marcando María Martínez Sánchez Está dándole like desde allá Y me imagino que nos está escuchando O nos está viendo No sé Seguramente Un saludo para todos Y para todos los que nos están escuchando También un saludo Ahí en sus casas En su trabajo Acompañándolos como siempre Con toda la mejor vibra Ahora fíjate Los consejos de rutina Que tenemos Y como Que tenemos que estar buscando Es Mezclar las comidas Con ensaladas Y comer frutas naturales Por soporte rico en fibra Y es otra manera De ayudar a la digestión De los platos más pesados O sea Eviten tanto frito en el día Y combinen con frutas Y verduras O en la misma comida O sea Sírvete menos cantidad Pide un pozole chico Sírvete dos flautas En vez de seis Y mezclamos las comidas Con ensaladas Dijimos la ensaladita Esa tricolor Que tenía nopales Y comer frutas naturales La botana también puede ser natural Buena combinación Puede ser zanahoria Puede ser jícama Solamente Para que no meter Botana de fritura Ok muy bien Bueno Vamos a la zona de ejercicios No Antes de eso Fíjense Preferir aves O cortes de vacuno Con bajo contenido en grasa Y limitar la ingesta de alcohol Y si se bebe Que sean tragos De grado alcohólico O de bajo grado alcohólico Como el vino Y recuerden lo que estamos hablando De los datos De los datos iniciales Si se toman Más de uno O dos Tres Piensen que eso Les equivale a Cuarenta y cinco minutos O una hora De entrenamiento Exacto Intentar respetar Los horarios correspondientes Y recuerda que cualquier alimento Que has seleccionado Debe ser consumido Con moderación Y es importante Realizar una actividad física Moderante durante estos días O sea que A partir de hoy Amigas Amigos que nos están escuchando Ya pónganse a caminar O sea ya pónganse a hacer Algo de actividad física Para que mañana Exacto Podemos ir a la vida recreativa En la mañana Para que en la noche Termine El lunes también hay vía recreativa No sé Bueno ya sabes Salir puente María Elena de Santiago De Colonia Espacio del Sol Me gusta cuidar la alimentación Y nos felicita Muchas gracias María Elena Gracias Es importante Bueno entonces La rutina básica de ejercicios Bueno tenemos unos ejercicios Para el abdomen Así es Fíjate El día uno Durante una hora Una hora Corre un minuto Descansa otro Corre un minuto Descansa otro Descansa es decir Camina lo más Lo podemos cambiar Por trote Por salto de cuerda Podemos cambiar Por salto de cuerda Si están en la casa Y van bajando los tiempos De descanso Como vayas considerando Y eso bueno Podemos empezar con 20 minutos Hasta completar la hora Ok Listo Tenemos Eso es como para la parte Cardiovascular Exacto Recuerden que no solamente Haciendo abdomen Solamente se baja de peso Hay que combinarlo Este sería el día uno En el día dos Día dos Hacemos abdominales Entonces día uno Solamente cardiovascular Solamente cardiovascular Y el día dos Si nos tumbamos Si nos acostamos En un tapete En el cama Donde tengan Algo cómodo Para la espalda Se tumban Y van a levantar Las piernas 90 grados Yo les Bueno Explicándoles esto Les sugiero Que pongan las manos Detrás de la espalda Si Detrás de los glúteos Para que se pueda apoyar Y levantan las piernas 90 grados O sea del piso Hasta la mitad Del cuerpo 90 grados Y vuelves Y las bajas Procura que siempre haya Esfuerzo En el peso de las piernas Que no sobrepase La parte de la cintura Porque si vamos más atrás Entonces perdemos el esfuerzo Porque las piernas Ya por el mismo peso Cambian el esfuerzo Ya no haces esfuerzo Con la abdominal Si no tienes mucha fuerza En el abdomen O en las piernas Flexiona las rodillas Esa es una variante Flexiona las rodillas Y lleva las rodillas Hacia el pecho Y luego nuevamente Extiende las piernas Esa es una variante Ok Y podemos estar haciendo Combinaciones Es subimos Bajamos Subimos Y hacia la derecha Ok Como para los La parte de la cintura Exactamente Regresamos Bajamos Subimos A la izquierda Vamos a irnos rápidamente Con los ganadores Del libro Ok A ver Elíjalos Bueno Vamos a sacar El primer ganador Estamos viendo en cámara Que Nelson Toma al azar Al azar uno Y al azar dos Que previamente revolvillo Bueno El primer ganador Ganadora Marialena Santiago De Colonia Paseos del Sol Felicitaciones Tienes tu libro Y tu recetario Ok Salvador Espinosa De Colonia Escolinas del Sur También está llevándose Su librito Su recetario De la soya En la alimentación familiar Bueno Como siempre Viva México Viva México Viva México A todos ustedes Viva México A toda la gente Que nos está escuchando Fue un placer Como siempre Mi nombre es Alberto Rivera Y mi nombre es Nelson Gómez Tus entrenadores En la radio Chao Viva México 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 CC por Antarctica Films Argentina